Asambleísta Carlos Velasco Gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Este espacio de debate, el que nos encontramos, permite, evidentemente, analizar las expresiones políticas de lo que somos cada uno de nosotros. Este escenario de debate permite escuchar cuál es la doctrina que conscientemente o subconscientemente tienen o tenemos los ciudadanos. Ese espacio de pensamiento permite decir algunas cosas que son fundamentales. No se está juzgando en ningún momento a las Fuerzas Armadas. No se está juzgando en ningún momento a las Fuerzas Armadas. No se crean relaciones de subordinación a las Fuerzas Armadas. Lo que se está cuestionando ahora es que esas Fuerzas Armadas que históricamente han dado muestras de rebeldía, de acciones políticas también han generado espacios de acciones que nos pueden llevar más allá. Lo que no se puede permitir desde este espacio de debate política es usar el micrófono para decir que después de este periodo de gobierno vendrán sanciones o acciones perversas que se puedan juzgarnos a nosotros ahora. Las acciones y los crímenes de lesa humanidad no se concluyen con un periodo de gobierno. Los años de relación con la historia de Astra es un hecho de asimetría de poder político entre un poder económico que quería manipular, que quería exprimir a la relación con los trabajadores. Esas acciones asimétricas de poder no las está jugando ahora las Fuerzas Armadas en la visión que tienen y la que seguirán defendiendo. Entonces, el micrófono, la palabra, la acción que estamos evidenciando ahora no puede generar, a través de lo que se diga, acciones de baja intensidad para generar acciones peligrosas en las mismas Fuerzas Armadas que han sido absolutamente leales y respetuosas a un proyecto político porque venimos de una elección popular, venimos de una expresión democrática del pueblo, venimos de una expresión donde podemos encontrarnos de igual a igual con ellos. y entonces esa asimetría histórica de Astra y claro que podemos encontrar en la historia más acciones asimétricas de poder fueron la expresión y en algún momento la manipulación hacia las Fuerzas Armadas hoy ilustres, dignas y representantes de lo que son. Por eso que el espacio político que tenemos sea para decir absolutamente la verdad, la ética, porque la doctrina que tenemos va con nuestra formación académica, formación universitaria o formación militar si se detiene, pero que no se escondan los paradigmas y los prejuicios de formaciones doctrinarias en otros espacios que no fueron los académicos y las mismas universidades en este país. Gracias señora Presidenta.